Con una sonrisa La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa Con el dolor de aquel Que dejó enterrado su corazón Y compraré, compraré El canto de los niños Compraré, compraré El hambre del veinticuco y floré Y compraré, compraré Aquellos pies escalsos que pisé Compraré Con solo una sonrisa Compraré Con una sonrisa puedo comprar La mirada triste del que se marcha El futuro incierto de aquel que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se ven Con una sonrisa Con solo la libertad Y el que vive preso con el dolor Y compraré, compraré El canto de los niños Compraré, compraré El hambre del veinticuco y floré Y compraré, compraré Aquellos pies escalsos que pisé Compraré Con solo una sonrisa Con solo una sonrisa Compraré Y compraré, compraré El canto de los niños Compraré, compraré El hambre del veinticuco y floré Y compraré, compraré Aquellos pies escalsos que pisé Compraré Compraré Con solo una sonrisa Compraré Y compraré, compraré El canto de los niños Compraré, compraré El hambre del veinticuco y floré Y compraré, compraré Y compraré, compraré Y compraré, compraré Y compraré Y compraré La medida mets Y compraré El desequilibrio Compraré Cies